Desde su restaurante Biosfera, Carlos Gumiel lleva a este campeonato un original pincho a base de productos de la tierra, donde su nombre, Bocadillo sin Pan, puede dar lugar a equívocos, pero no. Texturizar en una forma extremadamente fina para conseguir la simulación del pan del bocadillo. Una tapa que remata con crema de polen y miel de lavanda, además de un suculento toque de aceite de oliva, un plato en suma para... Recorrer la provincia y ver que hay lechal y reinterpretarlo en un bocado. Y el poner los puntos de polen, de textura de la miel y todas estas cosas, está pues muy al alcance nuestro. Para Carlos Gumiel, acudir a Madrid Fusión supone toda una reválida profesional. Al fin y al cabo, se trata de uno de los eventos gastronómicos más prestigiosos de España. Salimos a aprender, a escuchar, a estar en tendencia y sobre todo, digamos que el reglón que da el año de la puesta en escena de este gremio. Originario de Pastrana, Carlos competirá con otros 31 cocineros. Quiere seguir consolidando la gastronomía de Guadalajara en una cita donde hace ocho años lograba el segundo premio en otro concurso gastronómico.